Chicos, chicos, estamos aquí de vuelta como están viendo en Boom Beach después de ayer He subido solo un video de Minecraft, super corto Pero bueno, este video que también va a ser corto Se trata de que... Hoy día, este es mi clan La última vez que subí Boom Beach era cuartel general nivel 4 Ahora soy nivel 6 Estoy mejorando mi lancha y mis matones Bueno, hoy día... Bueno, ante ayer muní este clan llamado... ¿Cómo se llama? Fuerza Brutal Fuerza Brutal Para los suscriptores que juegan Boom Beach, si quieren se pueden unir Aunque dan bastantes espacios Mi hermano es Forland, el crack, acá lo pueden ver Tiene 51 medallas y es corte de general nivel 7 Pero bueno, vengo aquí a enseñarles una repetición Acaba de pillar mientras miraba el chat Y bueno, yo y mi hermano pusimos desafiar a mi... Mi hermano me atacó Vamos a ver la batalla Vamos a verla en velocidades por 2 Ahí me tira una bomba para romperme las 3 minas Ahí solo me rompe una y ahí me rompe dos Entonces estoy seguro que ya no tenía energía y tira sus matones y sus zucas Pero se acaba la bengala, tira otra y ahí ya no tira más Supongo que se le habrá quedado la energía Acá estaba armando mi cañón Tira una medicina Pero mis torres de francotirador son demasiado fuertes para él Y bueno, la repetición acabó muy rápido Apenas me logró romper Cuatro edificios Pero bueno, eso es lo que no les quería enseñar Aquí hay tres batallas Y una de ellas perdió Porque... Bueno, no atacó Apenas entró y se fue Yo le gané Dotero le ganó Y Matador le ganó Pero vamos a ver la de Dotero Que es una que más me impresionó Vamos a ver de esta velocidad Porque es que la repetición no dura nada Y le ganó 19 segundos Vamos a ver cómo lo logró Empezó con todos sus lanchas Es cuartel general nivel 16 si no me equivoco Y ahí tira misiles Todos misiles Contra el cuartel general Tiró todo, todo, todo Y hubo una lluvia Entonces tiró bombas Cuatro bombas Y... Acaba Y bueno Esto es lo que les quería enseñar Espero que les haya gustado el video Y saben que si les gustó Le pueden dar like Suscribirse Y adiós